La que fuese primer mujer presidente del Parlamento Nicaragüense entre 1990 y 1991, falleció este jueves pasado. Por tal motivo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió honrar la memoria de una mujer defensora del género y que aportó a la democracia en diferentes momentos históricos. Declara primero lamentar el fallecimiento de la doctora Miriam Auxiliadora Arguello Morales. Segundo, realizar homenaje póstumo de cuerpo presente a las dos de la tarde del día de hoy en la sala de sesiones del plenario. Ejemplo de persistencia, de tenacidad, de perseverancia, de honradez. Y en nombre de todos los trabajadores de este poder legislativo queremos entregarle a la familia la bandera, nuestra bandera, la bandera de Nicaragua, nuestra bandera azul y blanco que nos debe de cobijar a todos. También fue ex pariente directa del doctor Juan Arguello, que fue jefe supremo de Nicaragua en 1825. Yo le recuerdo, chavalo, cuando ella andaba en las luchas políticas con Fernando Agüero Rocha, donde se destacó como dirigente política en una época en que era difícil para las mujeres sobresalir. Arguello por 22 años fue diputada y 60 años de su vida los dedicó a la política. Fue candidata a la presidencia en 1996. Las páginas de la historia de este poder legislativo no se pueden ni se podrán escribir sin Miriam Auxiliadora. Fue siempre una mujer que abogó por el establecimiento de una verdadera igualdad de oportunidad y derechos entre hombres y mujeres. Miriam Arguello Morales consagró toda su vida y desarrolló su actividad política para promover y defender el sistema republicano y democrático en Nicaragua. El 16 de marzo de 2010 recibió la medalla Herrera Arellano Toledo por su lucha y aporte en defensa de la mujer. Su último periodo de diputada en asamblea fue de 2007 a 2012. El 22 de febrero cumpliría 92 años de edad. Oscar Tapia lo que se vive.